bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un juego que me he encontrado es una demo vale me ha parecido graciosa y simpática así que he dicho voy a probar a ver qué tal está pero creo que no es lo que yo esperaba sinceramente creo que no es lo que yo esperaba pero de todas formas lo voy a grabar y así echamos un ojo a ver qué tal está es como de puzzle no pero vale esto es el principio esto te están explicando cómo se juega básicamente no se me llamó la atención por los colores y demás no sé vale perfecto supongo que esto obviamente irá siendo más difícil porque es un juego de puzzle entonces no me deja ah vale, vale 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 así sí interesante vale 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 me gusta ve que sí puedo quitar piezas sólo quitar éstas pero éstas no vale entonces no porque esto va a ir Vale Quiero que esto sería así, ¿no? Sí Bien, me gusta, me gusta Es que me ha llamado la atención mucho Lo que acabo de decir, los colores Por cómo se ven de esta manera No sé He dicho, voy a probar el juego Bueno, la demo A ver qué tal están Vale, nivel 1-8 Y sin embargo, nos siguen ayudando Amigo, interesante Me ha gustado, me ha gustado eso Me ha gustado eso Vale, a lo mejor lo que puedo hacer aquí Es esto Claro que a lo mejor Este tiene que llegar el primero Este segundo, ¿vale? Entonces No, así sí Vale, perfecto Ahora sí Guay, guay, guay No sé Tiene su rollo, ¿eh? Tiene su rollo Tiene su rollo Me lo estaba imaginando De otra manera Vale Pero tiene su rollo Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Lo que pasa es que los niveles principales Son muy simples Pero no están mal Vale Bien Así sí, ¿no? A ver Bien Perfecto Claro, porque si llega el segundo Y luego el primero Obviamente La casa no va a ir bien Vale Lo que vamos a hacer aquí Va a ser esto Bien Y Exacto Así sí ¿Qué dices? Perdón Amigo Interesante 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 Así sí A ver ahora Vale, vale Ahora sí Ahora sí Perfecto Me ha gustado Sí, porque ya no es tan sencilla A lo mejor para vosotros sí Pero para mí ha sido ya como Esta es otra cosa ¿Sabéis? Vale Intenta salir Perfecto Lo que podemos hacer con este Claro No puede llegar antes que el uno Obviamente ¿No? Así que Cambiamos esto así Y ya está Ya arreglado ¿Eh? Listo Me gusta Me gusta Me gusta Uuuh Esto se pone más interesante Sí A ver El dos tiene que llegar Antes que el tres Obviamente El dos tiene que llegar Antes que el tres Vale Entonces La idea sería No No me deja Vale Podría Hacer esto Vale Así sí ¿No? Va primero el uno Luego va el dos Uuuh Y el tres Detrás Uuuh Guay 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 Eh 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 Una cosita Una cosita Una cosita ¿Por qué estos no? ¿Por qué no? Estos también Hostia Vale 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 Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Tú vas a ir Aquí Y tú vas a entrar Por aquí No 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 Tampoco Jeje Interesante 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 Ah Interesante Interesante Porque Fijaros lo que ocurre aquí Vale Pero Necesitamos Necesitamos que el uno Entre aquí ¿Qué pasa si hacemos esto? Que entonces El tres Va a ver donde no es Entonces Aquí tenemos un pequeño problema Vale Vale He encontrado la gracia Tiene que ser esta Sí o sí Tiene que ser así Sí Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Uh Me ha costado Me ha costado Esta tontería Qué lol O sea Hola Vale Vale Yo creo que así Sí ¿No? Sí Perfecto Una pequeña rotonda ¿No? Ahí Me ha gustado Me ha gustado Esperar Que nos queda este Sí A ver esto El uno sale por aquí A priori Esto sería lo más Rápido ¿No? Para que llegue el uno ¿No? Entonces Ahora falta el dos Y el tres Obviamente El dos tiene que llegar Antes que el tres Vale ¿Cómo hacemos eso? Pues Sería muy fácil Así no Obviamente Sería tan fácil Que no sé Cómo hacerlo Vale Perfecto Y ahora No Vale Ahora sí Ahí lo tenemos Sencillo Esto me ha parecido Más fácil Que el anterior Sí Más fácil Que el anterior Listo Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Vamos a ver El 2-1 Oh Interesante Túneles Túneles Vale Vale Supongo que es así Digo yo Vale Perfecto Me mola Me mola Vale Entonces Exacto Exacto Así Claro Para que lleguen En orden Si no Si no No llegan Llegaría el 2 antes ¿No? Vale Se supone que Así sí Sencillo Esto es sencillo Esto está easy Esto nos mola Esto está muy easy Vale Vale Supongo que esto va así Supongo que esto va así Vale Vale Como no vaya así Le hemos liado Entra por aquí Y tú entras No puedes entrar por aquí Si tú entras por aquí ¿Por dónde sales? Ah Tiene que salir por allí Vale 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 Este claro Los colores Los colores Tío Los colores Que no te enteras de nada Vale Entonces aquí Así Listo Claro Que tarda un poquito más Si no Llega antes Y si llega antes Que el 1 No puede ser Después del 1 Va el 2 O sea En fin Vale Vale Se supone Se supone Que si yo Me entro por aquí Salgo por aquí Vale Entonces No Aquí Las cosas No están Conformes No Vale No 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 están Conformes Lo he dicho Las cosas Aquí No están Conformes Algo Me falla Vale 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 Esto está Interesante Esto está Interesante Vale A ver así Creo que así Si no Vale Perfecto Bien Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Ha estado Ha estado guay Ha estado guay Hostia Ha estado guay Ha estado guay Vamos a ver Por qué me lo quiere complicar Tanto el juego Por favor Por qué me lo quiere complicar Tanto Que le echo yo Al juego Disculpe Pero Yo he sido buena gente Interesante Vale Gigantes en 2 Perfecto Bien 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 Me gusta No está mal Probamos este Probamos este A ver Nos lo pasamos ya Al juego Ya puestos Si Por qué no Eh Por qué no Vale Podemos hacer esto Obviamente el 2 Tiene que ir Detrás del 1 Y el 3 Ay Y el 3 Ay Y el 3 Me va a dar Me va a dar Ay Lo que me va a dar Esto no está bien No está bien No está bien Perfecto Esto ya Me gusta más Vale No Ah sí Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Me gusta Me gusta Teniendo en cuenta Vale A priori Dices Esto mola Pero No mola tanto No mola tanto Interesante 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 Vale Este tiene que llegar Más tarde Vale No sé si Así llega bien Oh No No ha llegado bien A ver A ver No Adiós Adiós No ha llegado Bien A lo mejor La solución Está en esto No lo sé Voy a probar Vale 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 Sí, 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 sí Perfecto Perfecto Oye La solución estaba en hacer eso Dos niveles y terminamos la demo Vamos con el siguiente nivel A priori parece sencillo Vale Ya está No, yo creo que sí Yo creo que sería así Creo que sí Uh No No, 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 no Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto Porque tardó un poco más Ahora sí Vale, 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 vale Vale, perfecto Ahí lo tenemos Eh Guay Un pequeño error Pero después Hemos podido pasar Último nivel Interesante ¿Cómo podemos hacerlo? Veamos Claro Porque el dos El dos tira hacia delante Claro Entonces esto ¿Por qué sale así? No Si yo creo Directamente Ah, sí, sí Perfecto Vale Y ahora Vale Perfecto Pero este Claro 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 A ver Ha habido un pequeño error de calcru Pero ya está solucionado No ocurre nada No ocurre nada A lo mejor este Ya Pero no la liamos Tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema Me encanta Tengo un problema Dos mil años más tarde No os voy a negar Que llevo como Cuarenta y cinco minutos Intentando miles de historias No sé, no sé Me estoy volviendo loco O sea Me estoy volviendo Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Ya no sé Ya no sé Ni qué hacer Porque si lo ponemos por aquí No, por aquí no puedo Vale Tendría que ser así Vale Esperar Vamos a ver Si ponemos este ¿Qué pasa? No, creo que estoy haciéndolo Claro Faltería Vale Vale Me faltaría esto Que sería así ¿Puede ser? Vale No me lo creo Vale Lo estoy intentando todo el rato Todo el puñetero rato Y no me sale Llevo cuarenta y siete minutos Lo que pasa Que Con los cortes Y con todo Pues Vamos Tirando Pero bueno Vamos a este nivel Que es el último ya Tengo setenta y siete Perdona Con setenta y siete Hago aquí yo Maravillas Ahora veréis como fallo Ahora veréis como fallo Vale Con esto Yo hago maravillas O sea Yo hago maravillas ¿Que no? Pues puede ser que no Puede ser que no Déjame probar una cosa Que no voy a hacer maravillas No, no No voy a hacer maravillas Al final No Vale Hacemos una rotonda ¿Vale? ¿Dónde? Aquí entra Vale Y al entrar aquí Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que no lo estoy haciendo bien Esto se podría hacer mejor Vamos a hacer que este tarde más Sin llegar ¿Vale? Vamos a hacer que tarde más Sin llegar Claro que sí Entonces Vale 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 Lo veo Lo compro Sí Lo compro Esto sobra Lo compro A ver que tal Tiene que llegar Tiene que llegar Hombre Mas y si no puede estar O sea Mas y si no puede estar Venga Venga Nos vamos Este era super easy De verdad Que lol Vale Pues ahora sí que tengo todo hecho En fin Espero que os haya gustado La demo La verdad es que Me parece un juego Divertido Sinceramente Vale Me parece divertido Divertido y entretenido Ojo Ojo Divertido y entretenido Sinceramente Me parece divertido y entretenido La verdad es que Tiene que estar bien El juego completo Porque la demo Me ha gustado Me ha gustado bastante Espero que os haya gustado También Si es así Ya sabéis Dejad un like Compartid Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Ya Cuidado Subtitulado Subtitulado